Hola, en este programa voy a hacer el siguiente ejercicio, el cual consta de lo siguiente. Me va a pedir el número de empleados, por ejemplo, 3. Luego me va a pedir que ingrese el nombre del empleado, por ejemplo, flor, el número de horas trabajadas, por ejemplo, 20, y la cuota pagada por hora, por ejemplo, 10. Y luego me va a pedir el nombre del empleado 2, por ejemplo, Lupe, el número de horas trabajadas, por ejemplo, 45, y la cuota pagada por hora, 10 pesos. Y luego el empleado 3 va a poner José, el número de horas, 8, y la cuota pagada por hora, 5 pesos, por ejemplo. Y luego me dice el nombre y los datos de cada uno, por ejemplo, las horas, cuánto se le pagó y luego el sueldo total que tuvo. Pero el ejercicio consta de lo siguiente. El jefe del departamento de construcción de una constructora desea que se le desarrolle un programa en C++ para sus empleados, el cual calcule el sueldo de un empleado de tal manera que el sueldo se calculará de la siguiente manera. Si el número de horas trabajadas es mayor a 40, es decir, el excedente de 40 horas se va a pagar el doble de la cuota por hora. Es decir, si la hora se paga a 10 pesos y la persona trabaja más de 40 horas, por ejemplo, trabaja 41 horas, está trabajando una hora más, está trabajando una hora extra de las que debe trabajar. Y esa hora extra se le va a pagar el doble de lo que se paga normalmente, es decir, se le va a pagar a 20 esa hora extra. Por lo tanto, al empleado se le van a pagar las 40 horas a 10 pesos, y eso es 400, más la hora extra excedente, y eso es 20. Se le van a pagar 420 pesos. Y si el empleado trabaja más de 50 horas, se le va a pagar el triple la hora. Por ejemplo, si la hora se le paga a 10 y el empleado trabaja 52 horas, trabaja 52 horas, está trabajando dos horas más de las que debe trabajar. Y esas dos horas más se le van a pagar al triple. Entonces, cada una se le va a pagar a 30. Entonces, por las dos horas más se le van a pagar a 60. Entonces, el empleado ganaría 50 horas pagadas normales por 10, es 500, más las dos extras, cada una a 30, es 60, se le pagarían 560. Y aquí lo voy a comprobar. Bueno, mejor ahorita lo vemos eso. Luego dice que se le descontará un impuesto del 12% sobre su sueldo, y eso al final lo voy a hacer. Se va a pedir el nombre del empleado, el número de las trabajadas y la cuota pagada por hora. Y luego se van a mostrar esos datos. Voy a comenzar a declarar variables. Voy a comenzar desde cero en este programa. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que necesito? Primeramente necesito saber cuántos empleados van a ser. Entonces necesito declarar una variable para elegir cuántos empleados son. Porque me va a preguntar, capture el número de empleados. Por ejemplo, en la variable n yo quiero capturar el número de empleados. Para eso necesito declarar una variable llamada n. Dependiendo lo que valga n va a ser el número de empleados. Y dependiendo el número de empleados va a ser el tamaño del arreglo. Por ejemplo, aquí, este arreglo es un tamaño de 6. Las posiciones son del 0 al 5. 0 al 5 son 6 posiciones. Por lo tanto, aquí n vale 6. Eso depende de lo que ustedes quieran. Si quieren darle 10, si quieren darle 20, va a ser el número de rectangulitos que hay aquí. Si son 7 posiciones, va a haber otro de este aquí dividido en 3. Bueno, aquí deben de saber que vamos a necesitar 3 arreglos para almacenar el nombre, las horas y la cuota. Entonces voy a declarar 3 arreglos. Por lo tanto, el primer arreglo va a ser para los nombres, el tipo string, porque va a admitir palabras, nombres. Y le voy a llamar nombres y voy a decir que es de un tamaño n. Es decir, depende de lo que valga n, va a ser el tamaño del arreglo. Si n vale 10, voy a almacenar 10 nombres. Necesito otro arreglo para el número de horas trabajadas. Entonces va a ser el tipo entero, ins, número de horas trabajadas y voy a decir que es del tamaño n también. Tiene que ser del mismo tamaño que de nombres. Se dan cuenta que los 3 arreglos tienen el mismo tamaño, todos son de 6 posiciones. Necesito otro arreglo, pero va a ser el tipo float para la cuota pagada. Y va a ser un tamaño n también. Ya tengo mis arreglos, ahora lo que me va a pedir el programa es que ingresemos los... Ah, necesito otra variable para el sueldo. Float total a pagar empleado. Una vez esto me va a pedir que ingrese los datos, ya sea nombre... Los datos de ahorita, ingresa los datos. Y para eso necesito un ciclo for. Ah, voy a declarar una variable para el ciclo for, la voy a llamar i. Luego digo que i inicia en cero, i sea menor que n, i más más. Lo que esté dentro de las llaves del for se va a repetir. ¿Por qué i comienza en cero? Porque vamos a considerar la posición cero de este arreglo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, n vale 5, perdón, vale 6. Eso se lo dimos al inicio, 6. Dice aquí que el ciclo for va a comenzar en cero. ¿Por qué en cero? Porque necesitamos que recorra el valor cero de cada uno de estos arreglos. Vemos que la i se va a incrementar de un 1. Cada vez que la i se incremente me va a recorrer cada arreglo. Dice aquí que el ciclo for va a finalizar cuando la i sea menor que n. Es decir, cuando i sea menor que 6, cuando i valga 5 va a finalizar. Y es lógico porque aquí en 5 va a finalizar. Hasta el valor 5 me va a recorrer la última posición del arreglo. Una vez esto, voy a comenzar a ingresar los datos en cada uno de los arreglos. Me va a aparecer empleado. Y una vez que aparezca eso, me va a aparecer i más 1. ¿Qué significa esto? En la primera vuelta del ciclo for la i vale cero. Entonces me va a aparecer empleado. Cero más uno. Empleado uno. Luego la i se va a incrementar a uno. Me va a aparecer empleado. Y más uno. Es decir, uno más uno. Es decir, empleado dos. Este se va a ir mostrando. Por ejemplo, empleado uno. Luego empleado dos. Luego empleado tres. Luego empleado cuatro. Etcétera. Una vez esto, me va a aparecer nombre. Y el nombre se lo voy a dar aquí. Luego en la función sin. Con la función sin voy a poner el arreglo donde quiero almacenar cada nombre. En el arreglo se llama nombres en la posición i. ¿Por qué le pongo posición i? Ahorita les voy a explicar eso. Ya que ponga todos estos datos. Aquí voy a poner un enline. Luego me va a aparecer horas trabajadas. Nada más horas voy a poner. O sí, horas trabajadas. Ay, no puedo poner aquí. No, se las voy a poner aquí. ¿Y cómo se llama la variable? Número nh. Y luego, bueno, aquí voy a. Aquí esto no. Esto lo voy a poner así. Una vez o también lo puedo poner así, miren. Bueno, luego esto me va a pedir la cuota pagada. Bueno, aquí le voy a quitar el enline. Y ahorita van a ver por qué. Y la voy a almacenar en la variable cuota. Ya voy a compilar el programa y quiero que vean lo que haga por el momento este programa. Aquí me marca. Dice aquí que hay un punto y coma. Horas trabajadas. Horas trabajadas. A ver, ¿qué es lo que me está marcando aquí? Bueno, voy a quitar esto para no andar. No, 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 no Gracias.